Cova, Cova Cova, Cova Cova, Cova Cova, Cova Amigo de Canal Latino 1 estamos entonces con el chef internacional peruano orgullo de todos los peruanos aquí en Milán en donde ha dado una excelente clase maestra de lo que es la gastronomía peruana Gastón, bienvenido a Milano y muchas gracias por difundir siempre la cultura peruana en todas partes del mundo Bueno, muchísimas gracias hubiese querido estar más tiempo hablé con el consulado para quizás hacer la próxima vez un encuentro con la comunidad peruana de Milán que es bastante numerosa sé que además ha logrado construir una imagen de mucho respeto hacia el Perú gracias al trabajo esforzado que desempeña en diferentes actividades económicas de esta ciudad y tratar de venir sobre todo a apoyar a aquellos peruanos que han fundado su pequeño restaurante peruano allá en Milán que sé que son varios que sé que la luchan, no es fácil y la idea es esa poder venir aquí a un evento tan importante como Identidad Molosa para poder por un lado mostrar lo que viene sucediendo en el Perú y por otro lado traer un poquito del Perú a Italia esa es la idea El 100% de lo que come Lima viene del trabajo de nuestros pequeños agricultores y lo curioso es que Lima ha mirado siempre de arriba a abajo al pequeño agricultor que le da la vida a la ciudad ha mirado pensando que no tiene cultura que de alguna manera es inferior a él y los cocineros hemos trabajado mucho para en primer lugar llevar respeto agradecimiento a territorios en donde incluso justamente con este olvido hubo guerra Sendero Luminoso movimiento terrorista nació ahí y hoy día gracias a este mensaje de respeto y agradecimiento a partir de los cocineros que se abrazan con el pequeño agricultor hemos logrado iniciar la segunda etapa que es encontrar nuevas formas de comercio nuevas formas de integración de sus productos con la economía, etc. pero lo primero que había que hacer era restablecer la confianza el cariño, el respeto entre el comensal y entre el productor entre el campo En el menú conmemorativo por el cierre de la sede de Astri y Gastón en el distrito de Miraflores porque ahora pasan a San Isidro ustedes crearon todo un menú muy especial un menú que hablaba de la inmigración el viaje cuéntanos un poquito cómo nació así esta idea Bueno, el viaje era la necesidad de poder contar acerca de la fraternidad de los pueblos y cómo el Perú siempre ha sido un país fraterno cuando otros países han tenido adversidades que los han hecho de dejar su tierra para ir a buscar otra tierra y hacer su sueño en otro país y el Perú acogió, es cierto, durante un siglo a cientos de miles de italianos que por distintos motivos iban a instalarse en el Perú salieron adelante, compartieron su cultura y enriquecieron la nuestra y es importante esto en momentos en donde el mundo otra vez vuelve a mirar con ojos al Perú con ojos importantes en donde en Europa ocurren tiempos difíciles y de cómo volvemos a recibir gente desde Europa en el Perú para que no se olvide nunca de que así como hoy día nos va bien quizás en el futuro y que los pueblos debemos estar siempre con la memoria alerta para saber reconocer que la fraternidad no tiene fronteras no tiene límites no tiene tiempo ni en las buenas ni en las malas y todo esto a través de la cocina entonces hicimos un menú maravilloso en donde pudimos contar la historia de un joven italiano que se volvió peruano cuando el viaje acabe tal vez sea feliz mirando las calles a las que no volví contando mañanas cambiando de estación y si me da la gana romperte el corazón se ha hablado mucho de la opción de poder participar a las elecciones políticas pero eso ya está cerrado Gastón tú has ya explicado cuál es tu opción y a qué es lo que te quieres dedicar pero nosotros podríamos decir de la opción de poder ir a Casa de Pizarro vamos ahora a Casa de Moreira a Casa de Moreira cuéntanos un poquito cuál es la idea con esta nueva propuesta y sobre todo pues lo que será ahora según nosotros el palacio de la gastronomía peruana luego de 20 años de haber batallado para que la cocina peruana sea conocida en el mundo la cocina peruana hoy requiere de nuevos desafíos ya nos conocen ya nos quieren ya nos valoran y justamente por eso es necesario crear mundos mágicos que estén a la altura de esas expectativas de la gente y dejar un poco ese territorio maravilloso de poner nuestras tradiciones para decirle al mundo que los grandes proyectos también se hacen en el Perú que no hay que venir a Europa no hay que ir a Japón ni a Estados Unidos que también se pueden encontrar ideas creativas en el Perú y lo que hemos construido es un mundo mágico dentro de un palacio pero muy conectado con nuestros principios y valores porque tenemos un jardín botánico en donde solamente los niños van a poder ingresar para tener una lección de biodiversidad tenemos un patio para los adultos mayores donde van a poder recibir una clase de cocina gratuitamente tenemos un taller de investigación en donde los jóvenes van a poder presentar sus productos ante el mundo conectados en streaming y en el medio de todo esto el restaurante que recibe a visitantes del Perú y fuera del Perú para beber y vivir un poco de nuestra cultura de nuestros productos a través de la cocina de manera que se convierte en un espacio que promueva un mensaje diferente único mágico pero hablando del Perú hacia el mundo y ojalá que los chicos que están ahí liderando este proyecto puedan lograr en poco tiempo que este restaurante sea una razón más para visitar Lima para promover Lima no solamente como una ciudad de historia de cultura de tradiciones sino también como una ciudad de creatividad de tendencias de consumo de diseño de ideas convivir tradición y modernidad tradición e innovación cultura propia y universalidad es el gran reto del Perú orgulloso de ser peruano pero competitiva y exitosamente universales este ají que parece inofensivo pero que es el más valiente de todos los ajíes es como el chihuahua que quizás por pequeño se vuelve más agresivo también y este que es un ají ancestral de miles de años que lo hemos recuperado recientemente del norte del Perú el ají mochero que es quizás el más aromático de los ajíes también muy bien luego le echaremos un poquito más y luego el limón estos limones son los limones del Perú que antes de que el ceviche se hiciera popular en el mundo nadie los quería por pequeños por feitos por desiguales y de pronto el ceviche se hace famoso y hoy día saben que para así como el yuzu que para hacer un buen ceviche hay que buscar este limón y hoy día este limón encuentra mercados en el mundo gracias a la popularidad del ceviche en el mundo el ceviche nosotros lo comemos así rápidamente con una buena cantidad de jugo ponemos un poquito de nuestros maíces estamos listos señores muchísimas gracias siempre es un placer venir aquí a la invitación finalmente tu saludo para toda la comunidad peruana y la comunidad latina que vive aquí en Milán y en Europa agradecerte nuevamente que lleves la cultura peruana la cultura latinoamericana a cualquier parte del mundo agradecer al contrario yo soy el que tiene que agradecer de permitirles a los cocineros peruanos poder representar a nuestro país para poder traer un poquito de agradecimiento de ilusión y sobre todo de mucho respeto a todos aquellos peruanos que tuvieron que irse del Perú para buscar su sueño porque en el Perú en aquellos momentos no se podía hacer realidad hoy día yo tengo la suerte de poder hacer mis sueños en mi país poder representar a mi país y no hay nada que me conmueva más de poder estar cerca de aquellos peruanos que extrañan su país desde lejos que tuvieron que empezar de nuevo fuera de su país y que seguramente algunos están pensando en volver a los cuales animo fervorosamente porque el Perú es distinto las heridas del pasado se están cerrando y hoy día solamente es un país de sueños de ilusión de esperanza de confianza de fe muchas gracias Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí ¡Gracias!